Vigésimo novena edición del Estival Camino hacia un Nuevo Sol Camino hacia un Nuevo Sol Fiambalá dos mil veintitrés Miércoles dieciocho de enero En Club Defensores desde las Veintiuna horas Actuarán Nombradores del Alba Mirta Reales Ballet El Reencuentro Ballet Juntando Sueños Destino San Javier Dale que va Dale que va El Loco Amato Valentina Marque Valentina Marque Anticipadas a dos mil pesos En diferentes puntos de venta Y promotores autorizados Organiza e invita Nueva comisión del festival Auspicia Municipalidad de Fiambalá Somos Fiambalá Nos vemos 아직 no ¡Gracias!